Bienvenidos, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Número de Ría Colombia. Lotería de la Cruz Roja Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde Gracias por ver el video